El guardia que había hecho señas a Raimundo con la bandera desde el puente de paso a nivel ahora sacaba del helicóptero el equipaje de él y de Amanda dirigió a los estil agachándose para pasar debajo de las aspas que giraban a través de una pista corta y entró a un edificio de ladrillos de un solo piso a orilla de una larga pista a un edificio de ladrillos de un solo piso crecían hierbas entre la grieta de la pista un pequeño avión de la urgen estaba accesorio al final de la pista cerca del helicóptero pero Raimundo no vio a nadie en la cabina y en un escape del motor espero que no me haga popular esa cosa le dijo a Amanda mientras apresuraba a entrar no se preocupe aseguró el escota el tipo que lo trajo acá le llevará hasta Dallas y el avión grande que usted piloteará Raimundo y Amanda fueron llevados hasta sillas y plásticas de colores chillones en una pequeña oficina militar de aspecto pobre decorada al estilo del principio de la fuerza aérea Raimundo se sentó frotando enérgicamente sus rodillas Amanda daba vueltas deteniéndose solo cuando el escota le hizo gestos de que debía sentarse soy libre de caerme de pie no dijo ella como guste por favor esperen aquí unos momentos por la potestad la policía del tránsito le hicieron gestos lo señalaron y le gritaron a Camilo y los otros conductores le tocaron la cocina e hicieron gestos obscenos el no se detuvo a dónde vas insistió Claude necesito un automóvil nuevo contestó él algo me dice que va a ser nuestra única oportunidad de sobrevivir a qué se refiere no lo ves Claude repuso él esta guerra acaba de estallar no va a terminar pronto va a ser imposible manejar un vehículo normal en una parte así pues que te vas a comprar un tanque si no fuera tan llamativo lo haría Camilo acortó camino por un enorme pastizal por un estacionamiento y por el lado de una escuela secundaria en los suburbios manejó por medio de canchas de tenis y a través de canchas de fútbol esparciendo barro y polvo al aire cuando el gran automóvil aceleraba los informes radiales seguían llegando desde todo el mundo con noticias de bajas y caos mientras que Camilo Williams y su esposa iban dando bandazos acelerando ante los letreros que marcaban ceder paso y deslizándose por las curvas Camilo esperaba que estarse dirigiendo en la dirección correcta de alguna manera querían desembocar en autopistas del noroeste donde había una gran cantidad de vendedores de automóviles que constituían una orbe de comercialización una última patinada alrededor de una esquina sacó a Camilo fuera de las calles marginales y pudo apreciar lo que su reporte preferido su reportero preferido siempre se le refería como tránsito denso, lento, frena y sigue a lo largo de toda la autopista del noroeste se sentía animado y con gran determinación así que siguió adelante pasando por el lado de furiosos conductores manejó más de una milla por el costado extremo de la autopista hasta que se encontró con los vendedores de automóviles Virgo exclamó